Música Chulísimo, señores, que bueno cuando en el país vemos tanto talento joven y tanta gente que está empezando a incursionar en nuevas aventuras y también a poner en alto el nombre de nuestra gastronomía y de los productos que nosotros aquí comercializamos. Y ese es el caso de Petro Antillana. Antillana, ok, Petro Antillana. Y aquí tengo a Wendy Soto, gerente de mercadeo de Petro Antillana, que vuelve el American Meat Fest. Esta es su segunda ocasión. Sí, esta es la segunda edición del American Meat Fest. American Meat Fest. Bueno, yo creo que tenemos que hablar primero de Petro Antillana, ¿no? Sí, claro, claro. No hay chifo para que la gente se ubique. Señora, que hay buena carne en el país, que se sepa. Petro Antillana, nosotros somos una empresa familiar que tiene 16 años en el mercado, distribuimos alimentos congelados y refrigerados de alta calidad, específicamente al Port Mayor, para el sector de food service, que es hoteles y restaurantes, y al retail, lo que quiere decir los supermercados y carnicerías boutique. Exacto. Importamos básicamente carnes americanas, somos distribuidores autorizados de la marca Certified Angus Beef, importamos cerdo americano, pollo, quesos, y somos distribuidores exclusivos. ¿Marcas importantes de supermercados son clientes de ustedes? Aunque hay muchos de ellos que también importan de manera independiente. Exacto, nosotros distribuimos a nivel de la marca Certified Angus Beef, a nivel de food service. Ok. Y el supermercado nacional lo distribuye a nivel de retail. Ya entiendo perfectamente. En ese caso específico. Entonces, ustedes tienen ahora este American Meat Fest. Sí, la American Meat Fest es una parte, tenemos nuestra segunda edición, es una plataforma gastronómica que se está celebrando en 30 de los más importantes restaurantes de Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. El objetivo es contribuir con el boom gastronómico que ha tenido la ciudad de Santo Domingo, el país, brindándole una oportunidad al consumidor de restaurantes de que en lugar de trasladarse tal vez a un parqueo, a un área exterior, pueda disfrutar de carnes americanas maridadas con los mejores vinos y los mejores whiskeys en un restaurante específico. Y tenemos 30 restaurantes. Tú puedes leerlo, déjame, porque yo tengo mi chivo también, Wendy, que tú no eres la única porque son 30 nombres, no es tan fácil. Sí, 30 restaurantes y la mecánica básicamente es, cada restaurante de esto tiene un menú especial fuera de su menú regular, donde va a tener platos, depende del restaurante, algunos tienen a tres tiempos, entrada, plato fuerte, postre. Pero todo es fundamentado en las carnes de ustedes. Todo basado en las carnes americanas, con el objetivo de que el consumidor de restaurantes conozca la calidad de la carne de red, Certified Angus Beef y del cerdo americano. Certified Angus Beef. Certified Angus Beef. Ok, muy bien. Y la carne de cerdo americana. Muy bien. Con el plus de que tiene el maridaje perfecto con los vinos del catador Robert Mondavi y el whisky de Diallo, la etiqueta negra de Johnny Walker. Ok, excelente. Entonces los restaurantes son Nipau, El Gallego, Sonoma, Pepperoni, Mitre, Don Néstor Parrillada, Bottega Fratelli, Alegra, Varelo, Elizondo, Victoria by Porter House, Factory del Hotel Real Intercontinental, Casa Vera del Hotel BQ, Cantín Bar and Kitchen, Monaco Bistro, que cabe destacar que es el único que está en la zona oriental de los que están participando, Tony Romas, Fridays en Santo Domingo y Santiago, P.F. Chang, Casa Gastronómica del Chef Leandro Díaz, Casa de España, el Santo Domingo Country Club, La Proa en Boca Chica, en Santiago está el Tablón Latino, NOA, KGB y la Taberna de Pepe. Ay, que vida, KGB, ahí, Santiago, Santiago, que se sepa. Ajá. Y en Punta Cana, en Bávaro, no, a Bávaro, y en Punta Cana, los restaurantes de los hoteles del Grupo Punta Cana, de Grill, Braza Grill and Kitchen y el restaurante Playa Blanca. Vamos a entender un poquito el asunto. Entonces, el que vaya a uno de estos restaurantes va a encontrar una carne de suprema calidad, que es la que ustedes representan, y van a ver algún tipo de menú especial o algún precio especial. Y más, antes de todo, pueden ir a arroba American Meat Fest en Instagram. American Meat Fest. Meat Fest. Exacto. Mead Fest. Ajá, exacto. American Meat F-E-S-T. F-A-S-T. Como de festival, feste. Ajá. Entonces, ahí está toda la información, todos los menús, todos los restaurantes, y también videos informativos sobre la carne de res americana y el cerdo americano, como los tipos de corte, los términos de cocción. El tipo de receta, digo, yo pregunto. Más o menos, más como inspiración preparándola y algo así, que una receta en sí. Ahí está la información en global, cuando vean esta entrevista, yo decían pasar por ahí y ver, bueno, déjame yo ver dónde voy. El festival va a estar, empezó el 19 de agosto y va a terminar el 15 de septiembre. O sea, que todavía nos quedan dos semanas y media. Claro. El festival, hay bastante tiempo para visitar. Y dime los horarios, días y todo. Eso es todos los días, durante este mes, en esos restaurantes. En todos esos restaurantes. Cuando tú vas, por ejemplo, llegué a Nipau, cuando llego a Nipau, me voy a encontrar con un menú especial. Y Nipau tiene un plato fuerte donde hay varias opciones. Hay una opción de cerdo y hay una opción de res. Un risotto de res, con res de frangos beef. Y ese risotto viene acompañado de un vino Robert Mondavi, Private Selection. Y tiene un precio X. Claro. Entonces ahí. Ustedes están buscando que también sea un precio atractivo. Un precio atractivo para el precio normal de los platos de Nipau. Entiendo perfectamente. Pero de repente tú puedes ir, por ejemplo, a P.F. Chang. P.F. Chang tiene un menú completo por un precio único. Entonces el precio de P.F. Chang anda como por mil pesos. Entonces tú vas y eliges una entrada, eliges un plato principal y eliges un postre. Y eliges la bebida que quieres tomar. Ya sea el vino o un cóctel de Johnny Walker. Y tiene un precio, vamos a decir, paquete. Ese paquete cuesta como mil pesos más. Que representa también un descuento. O sea, resulta interesante. Exactamente. Quiero destacar que también uno de nuestros patrocinadores es Jergal con su marca Westinghouse de barbecues. Entonces Westinghouse está premiando al consumidor que va a ese restaurante. Ya yo disfruté de mi plato en el gallego. Fui al gallego, le tomé una foto a mi plato y lo subí a Instagram. Y luego Westinghouse va a taguear. La información está en el American Meat Fest. Tú lo subes. Señores, busquen en American Meat Fest porque me dicen en producción que ustedes saben que esta gente son las que me dominan. Muchos anuncios, muchos anuncios. Pero la pura verdad, el objetivo de ustedes es promover el consumo de carne sana. Pero esos son los patrocinadores. Ya lo saben. Está Westinghouse. Y además que son gente de la casa muy querida y Rosanna Camarena está aquí. O sea, había que hacerlo. Había que mencionar. Que se sepa. Que se sepa. Lo que pasa es que es importante que cuando vayan al restaurante lean el menú. Y en el menú explica esa mecánica. Para que aprovechen este momento. Esa mecánica para ganarse un premio luego. Claro. Bueno, ya lo saben. Sabrá de uno salimos con un barbecue y de todo. Eso es hasta que... Hasta el 15 de septiembre. 15 de septiembre. Y lo ha dicho Wendy Soto. Muchas gracias. Un placer de haber gerente de mercadeo. Sí, sí. Es sorta, es sorta que ya tú eres dueña de esta que no soy. Sí, a todos que vayan y que sigan el American Meat Fest en Instagram. En Instagram. American Meat Fest. Ya lo sabía. Comer carne, queso, proteína y ayuda a uno a sentirse más fuerte. Ya lo sabe. Vamos a una pausa y volvemos yo una vez. Muchas gracias por su atención.